Para ser un ladrón hace falta que el mundo se haya olvidado de ti al nacer Te haya dado una cuna de esparco a la orilla del sur de una isla sin parco Para no volver, para no volver, ni siquiera intentaré yo Llebre de tierra y madre, sin viudia y sin pan, sin hermanos de sangre, más cuevas, sin árboles, sin noche, de luna llena Para desear, para desear, otra vida más feña Y código propio, mil leyes que inspiran que el rico en la vida respire feliz El miedo se explota al sentir tu presencia que muestra excelencia presida en el mar del reparto de cada botín Y se hace necesariamente imprescindible para ser un ladrón No perder los principios morales y jamás robarle a un hombre más pobre Que tenga más hijos, que tenga más hambre y de los diamantes que yo Por eso le pido a la gente decente, que sea prudente para separar Al que es un ladrón, pero un ladrón y amigo Del vero bandido de estado que siempre ha robado sin necesidad Y se hace necesariamente incuestionable que se entienda bien El bandido de estado jamás ha aprendido a robar el delir Si no crees y doñó con pura novena, de casar, de puñar ha aprendido de él Por eso le pido a la gente decente, que sea prudente para separar Al que es un ladrón, pero un ladrón y amigo Del vero bandido de estado que siempre ha robado sin necesidad Al que es un ladrón, pero un ladrón y amigo